Vamos a recibir con un fuerte aplauso, claro, con un fuertísimo aplauso a nuestro compañero Luis Enrique que ya lo conocieron pero ahora nos trae una nueva sorpresa, así que un aplauso Bueno y pues aprovechamos ya que tenemos aquí a un pequeño grupo, necesitamos más gente Los refuerzos allá abajo, vénganse toda la tropa, todos, todos, todos tenemos que estar aquí, vamos bien, nadie nos falta verdad, ahí atrás, ahí abajo, nadie nos falta, todos bien, bien, lo que sigue, bueno pues les damos esta sorpresa y es con lo que vamos a cerrar, este tema se titula Tacones Rojos Hay un rayo de luz que trompó mi ventana, junto a las calles, se quita, con amores y con besos Y el que cambia con un beso, como me va a volver a mi pedazo de sol La niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos y pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton, con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes de ella no sabía que alguien podría amar Demi así Imagínate que me reuní, sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar, solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Y tu de mi paso así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije baby, que haces tu por aquí, y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia, un pedazo de sol La niña de mis ojos, en una colección de corazones rotos, un pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton, un taco de rojo, si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes de ella no sabía que alguien podría amarme así ¡A ver que te escuches de ánimo! Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, en una colección de corazones rotos, un pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton, un taco de rojo, si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes de ella no sabía que alguien podría amarme así La que me hace llorar, la que me hace llorar, antes de ella no sabía que alguien podría amarme así Teens Puebla, transmitiendo para tus sentidos